Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis? Rico Labla, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Bueno, seguimos en el mapa de los mundos, chicos Aquí acabo la cosa en el capítulo anterior Estuvimos en Port Royal Completamos toda la misión con éxito, por ahora Vale, por ahora, bueno, quiero decir que más adelante pues habrá que volver otra vez allí Pero, por ahora la cosa ya, de momento está completa, vale, en esa zona Así que vamos a por las siguientes Tenemos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos Ciudad de Halloween, que es este lugar Y Agrava, que es este otro Pero ambos lugares pues evidentemente no están conectados Tenemos que abrir la ruta, como siempre con esto de la nave Gumi Bueno, vamos a ir primero a Ciudad de Halloween, chicos Dado que es la zona más fácil de las dos Vale, en el siguiente capítulo pues entraremos en Agrava Ahora vamos a este sitio Bueno, en el último capítulo nos tiraron un arma nueva para Sora Que no me acuerdo cuál era, sinceramente, pero En fin, la tenemos ahí en el inventario para equiparla Muy bien Pues vamos allá Volteretas Volteretas Pulsa círculo para dar vueltas Muy bien Vamos, Gumi Vamos, tal como era esto No sé por qué esta melodía Me resulta un poco familiar Resulta bastante familiar Un juego que Bueno, es bastante antiguo No sé por qué Se parece bastante, la verdad ¡Aaah! ¡Es el falso de detrás de nosotros! Hostia, ¿qué es esto, tío? ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 A ver, te estamos perdiendo vida a saco, tío Joder Ahí, ahí, vamos, vida, vida, vamos Joder todos los que hay, tío Vaya masacre, tío Vale, otra vez, otra vez, vamos, 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 más vida, venga Vamos, que nos morimos en el intento Vaya masacre, venga, 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 venga Vale ¡Hurray! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, ¿nos traen regalos? Joder, te recordaba más bordo, chico con barba Santa Claus, ¡qué bueno! Come along, I'll show you A Halloween Town, Christmas Want to go check it out? Bueno, si no hay más remedio ¡Ciudad de Halloween! ¡Ciudad de Halloween! ¡Hola, doctor! ¿Dónde está Sally? ¿Y ves que estoy en medio de un experimento? ¡Ciudad de Halloween! Hey, this is way too heavy Then let's toss it You do, and you'll be sorry Now bring it over here Hee-haw Oh! Ah Ha-ha-ha-ha ¡Imbéciles! ¡Now my experiment is ruined! Sally, ¿cidisteis? I want to show my good friends I'm sorry, Jack I-I need a little bit more time Oh Well, that's alright Just as long as it's ready for Christmas But, Jack I'd best be off I've got to go get Sandy Claus right away Wonderful to see you again Goodbye for now Go get Santa Claus Please, Sora I'm afraid something terrible will happen if Jack goes through with this You can say that again Sora? Hmm, difficult decision, I'd say Are those strange looking fellows in the town square with you? Huh? What fellows? You know, the ones who wanted to spoil Halloween and Christmas? What are they called again? Heartless? They're definitely not with us But Donald, Goofy and I can get rid of them for you And then we can go see Santa But first, the Heartless Okay Okay Let's go to the group The skeleton of this Very good Jack Okay Let's go to a Goofy en el equipo. Chicos, el guard de Donald. Y vamos a revisar qué habilidades tiene este nuevo miembro. Vamos a ver. Nuestra Hielo, Nuestra Pyro, Nuestra Electro, Pisa Prememás, Autolímite, Autocura, Curia Ardiente, Terror Gélido, Rayos de Dolor y Ovación. A ver. Vale. Muy bien, estamos en laboratorio. Perfecto, vamos a coger esto. Será como siempre un mapa del lugar. Muy bien. Y bueno, pues vamos a probar a salir fuera, chicos. A ver qué es lo que ocurre. Tenemos que buscar a Santa Claus, o Santa Clavos. En este caso, guillotina o instrumento para rebanar cosas. Rebanar cabezas, diría yo. Pondría ahí. No usar para preparar elementos. Aja. Ya vienen. Ya están aquí. Te, te... Te, te cabezas. Leave Halloween town at once, por la orden del mayor. Jack, donde estás. Yo sólo soy oficial, no estoy arreglado por eso, no puedo hacerlo por mi. ¿Yo mismo? ¡Jack! Allá vamos. Venga, que comience el espectáculo. Vamos allá. Vale, hostia, la puta guillotina, tío. A ver, corta la cabeza de un sincorazón, no a mí. Vale, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos sois demonios? Muy bien. Vale, ahora. Bien. ¿Cómo podría relajarse Santa Clavos con todo esto? Buena pregunta. Eso es, amigos. Santa Clavo necesita guardaespaldas. ¿Estáis listos para la tarea? ¿Tarea? ¿Nosotros? Para eso estamos, tío. Eso no se pregunta. Vale, entonces, el saco de huesos este requiere nuestra ayuda. Muy bien, pues vamos a buscar a... A Santa Clavos. Joder, tío. Da más miedo las estatuas estas que los propios sincorazón. Joder. ¿Cuál es la otra vez? ¿Cuál es la otra vez? Un cubano de caterpillars. O algo más peor. ¿Quién es la otra vez? ¿El subió? ¿Quién es esa? Vaya, vaya. Me gustaría estar en vuestro lugar. Pequeñajos. Vale, a ver. Sigamos, vamos a examinar esta zona para coger algo. Por ejemplo esta corona, que la he visto antes. Aunque no sé si suena llegará, cogerla. Parece que no. ¿Estás? Así, sí que se puede coger. Muy bien. Con el impulso del golpe, vale. La tenemos. Ahí va, coño, qué susto. Joder. Así me das en las narices. Tío, qué pecho yo, puta puerta. Vale, para empezar esto, ¿qué es? ¿Se puede examinar o no? Vale. Por aquí se va el laboratorio Frankestein. No, Filkestein. Que diga. Bueno. Toma. Rematado con la guillotina. Vale, pues si por el otro sitio... Joder, puto sin corazón. Si por el otro sitio hemos ido, pues nos toca... Por aquí. Cementerio. Oh my god. Cementerio, tío. ¿Qué demonios puede salir de aquí, chicos, del cementerio este? Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, cofre sí, una corona por aquí. Empieza luces y sombras. Perfecto, ¿esto qué es? Aquí está, la puerta a la ciudad de Navidad. Los esposos de Halloween pueden ser tan cansados año después año. Quisiera algo nuevo y encontré esto. ¿Cuál es la puerta? Afuera esta puerta es una mundo llenando de gracias. Los esposos de las que has visto nunca! Primero, no puedo creer mis ojos, todo fue tan fresco y emocionante. ¡Vale, abri la. ¿Sora? ¡Vaya! ¿Dónde llevará esto? Vamos a ver. ¡Oh! Cool. ¿Estamos en la nieve? Joder. Vaya, vaya. Pues sí que ha avanzado el tiempo rápidamente. Hasta Santa Claus tiene un taller. Joder. Bueno, pues nada. Vamos a hacerle una mesitilla, chicos. Vale. A ver, Mogurito. ¿Qué tienes? Objetos nuevos. Tienes anillo técnico, anillo de turmalina... Agua marina, perdón. Y anillo de platino. Y bueno, pues tienes etéreos y demás. Muy bien. A ver. Tienes algo nuevo, Mogurito, para crear. Bueno, lo de siempre. Pociones, recetas... Y la pulsera esta. Vale. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a guardar los materiales que tenemos para poder, ya sabéis, crear... Eh... Bueno, cosas de mayor... Utilidad. Muy bien. Vale. Vale, pues... Lo primero... A ver... Aquí hay otra corona. Vamos a cogerla. Y ahora sí, vamos a guardar, chicos. Vamos a guardar y... Bueno... En el siguiente capítulo... Pues haremos toda la parte... La parte que venga, vale. Dado que esto es otra zona diferente... Vamos, estamos dentro igualmente de Ciudad de Halloween, pero... En otra parte distinta. Así que... Vale, vamos a guardar aquí abajo. Venga, fin del capítulo. Chicos, espero que os haya gustado. Y nada, como siempre, gracias a los que me seguís. Un saludo para todos... Y hasta la próxima. Un saludo para todos...